El tema que vamos a ver el día de hoy es evaluación de proyectos. ¿Qué se entiende por evaluación de proyectos, amigos? ¿Alguna idea? ¿Qué sería evaluación de proyectos? ¿Tenemos alguna idea? ¿Qué sería evaluación de proyectos? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué podría hacer? ¿En qué nos ayuda? ¿Qué nos permite? ¿La mayoría tenemos empresas? ¿Sí? Tenemos empresas, la mayoría estamos formando empresas. ¿Qué vendría a ser un proyecto? Bueno, en este caso, amigos, un proyecto, en términos simples, es cualquier idea que va a satisfacer una necesidad. En todo negocio, cualquier proyecto de inversión, el comprar de repente una nueva maquinaria, el de repente adquirir un terreno, de repente renovar nuestra flota de autos, un nuevo punto de venta, todo se analiza bajo la evaluación de proyectos. Todo es un nuevo proyecto que va a satisfacer una necesidad puntual en algún momento determinado. Para lo cual, siempre tenemos que, para cada opción que tengamos de expandirnos, quizás como empresa, de mejorar de repente nuestros puntos de venta, nuestros canales de distribución, puntos de venta, terrenos, locales, vehículos, siempre tenemos que analizarlos como una evaluación de proyectos. Es un proyecto. ¿Por qué? Porque satisface una necesidad. Existen cuatro etapas, amigos. Las etapas que existen en la evaluación de proyectos es, en este caso, la preinversión, inversión, operación y liquidación. ¿Qué sería la preinversión? ¿Alguna idea acerca de la preinversión? ¿Opiniones? ¿Algo? ¿Alguien? ¿Quién se va a comentar algo un poquito? ¿Qué etapas o qué pasos se podrían dar en la preinversión? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Perdón? ¿De dónde saldría el dinero? ¿Sí? Exactamente. ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Las fuentes de financiamiento? ¿Sí? Creo que... Análisis de la demanda, análisis de oferta. Sí, exactamente. Tal cual nos indica el caballero, ¿verdad? Lo que nos dicen es correcto. En la preinversión lo que se realiza es lo que vamos a hacer o explicar el día de hoy. La evaluación de proyectos. Se realiza el estudio de mercado, se realiza el estudio técnico, el estudio operativo, el estudio legal, un poco el plan financiero, todo lo relacionado... El plan comercial, el plan de marketing, todo lo relacionado al estudio. ¿Correcto? En la inversión es la implementación. Ya vi que el proyecto es rentable, ya vi de que el negocio me va a generar rentabilidad en el mediano y en el largo plazo y lo que viene ahora es la implementación. Tengo la inversión, tengo el estudio, lo que hago es implementar el proyecto. Viene el tema de la operación. En la operación, simple y llanamente lo que vamos a hacer es tratar de analizar o de ver las ventas y los costos. ¿Nos genera utilidad? ¿No nos genera utilidad? Es la operatividad del negocio en sí. Y la liquidación. ¿Qué será liquidación, amigos? ¿Qué podría ser liquidación? ¿Qué se entiende por liquidación en un proyecto de inversión? ¿Todo proyecto tiene fin? ¿Qué opinan? ¿Todo proyecto tiene un fin? ¿Termina? Si yo quiero emprender un negocio, una empresa, ¿tiene un fin o no tiene un fin? ¿Qué piensan? La idea es que no, ¿verdad? La idea es que todo negocio siempre perdure en el tiempo. Pero cuando evaluamos un proyecto de inversión, amigos, siempre tenemos que tener presente que hay un horizonte temporal. Hay un periodo de tiempo en la cual nosotros nos vamos a guiar y vamos a tener un fin. En la cual, supuestamente, nosotros liquidamos los activos que tenemos. Adquirimos un vehículo o un camión, si somos un emprendedor de transportes, al final del periodo, ese vehículo se ha depreciado y lo liquidaremos a un valor. Por eso se considera, dentro de las etapas de la evaluación de proyectos, el tema de la liquidación. ¿Se entiende, amigos? ¿Alguna consulta hasta aquí? Preinversión, inversión, operación y liquidación. Son las etapas en un proyecto. La evaluación de proyectos, amigos, lo que va a realizar en este caso es que permite escoger la solución que resuelva de manera más eficiente, segura y rentable esta necesidad y se encuentra en la etapa de la preinversión. Tenemos dos proyectos, tres proyectos, proyecto uno, proyecto dos, proyecto tres. Todos satisfacen una misma necesidad. ¿Y cuál es la que escogemos? ¿Cuál es la que deberíamos escoger nosotros? ¿Cuál escogeríamos si tenemos tres que satisfacen una misma necesidad? ¿Qué piensan? ¿Cuál deberíamos escoger nosotros? ¿Qué nos dice un poco el instinto a la hora de hacer una evaluación de un proyecto? ¿Qué podría hacer? La que nos es más que rentable, la que nos genera mayor rentabilidad. ¿Y cómo medimos esa rentabilidad? Entendemos que es rentable, sí, pero ¿cómo medimos la rentabilidad que puede haber en este caso en el proyecto? Hay ciertos indicadores que vamos a ir viendo nosotros en el transcurso del día que nos van a permitir poder conocer un poco cómo se miden esos indicadores de rentabilidad. Las etapas de un proyecto, amigos, identificación, formulación, evaluación. En la identificación mayormente se destaca la necesidad, se identifica cuál es el nicho o cuál es la oportunidad que tenemos de negocio y se identifica también las vías de solución. Dentro de la formulación siempre han escuchado que hay estudios de perfil, estudios de perfectibilidad, estudios de factibilidad. La diferencia, amigos, se los resumo como si fuera un ejemplo. Digamos que el perfil es un bosquejo de nosotros. Alguien hace un bosquejo. El estudio de perfectibilidad es un retrato y digamos que el estudio de factibilidad es la foto, una foto que nos toman a nosotros. Entonces, va de menos a más. El estudio de factibilidad mayormente la realizan empresas de mayor envergadura, grandes, quizá empresas corporativas, que lo que realizan en este caso es un estudio a mayor nivel. ¿Sí? En Globa 5 Estudios, bueno, en este caso 6, no es que sea menos importante, ahora lo comentamos, tenemos el estudio mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional, el estudio legal y el estudio económico financiero. ¿Sí? También está el estudio ambiental, en este caso no siempre se realiza este estudio en diferentes proyectos, es importante considerarlo por el tema del medio ambiente, pero no todos los proyectos requieren un estudio ambiental. Empresas como mineras, petroleras o empresas de diferente envergadura, sí requieren en este caso un estudio ambiental. ¿Correcto? Pero mencionémoslo, pero quedémonos con la idea de lo que se trata de transmitir, ¿no? Estudio mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio legal y el estudio económico financiero que es el que vamos a profundizar el día de hoy. El estudio mercado. ¿Qué será el estudio mercado, amigos? ¿Qué se puede entender como estudio mercado? ¿Qué será el estudio mercado? Ahí lo dice un poquito. Demanda, oferta, comercialización. Lo que debemos realizar a la hora de hacer un estudio de mercado en todo proyecto, realizamos la estimación de la demanda. ¿Quién va a ser nuestro mercado objetivo? ¿A quién le vamos a vender? ¿A quién le venderíamos? ¿Cuáles son nuestros clientes? ¿Qué tipo de clientes son? ¿En qué zona geográfica se ubican? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿A qué nivel se su económico pertenecen? ¿Están en Perú? ¿Están en la ciudad de Lima? ¿Están en provincia? ¿En dónde están? Entonces, lo que se hace en el estudio mercado es delimitar la oferta de productos, la demanda, la comercialización, la cantidad demandada, el precio sugerido. Muy importante, acá se trata de definir un poco el precio. ¿A qué precio podríamos salir a vender las zapatillas que estamos fabricando nosotros, quizás? Lo que hace el estudio mercado es tratar de dar un aproximado del precio. ¿Pero cuándo sabremos que este precio es el que debería ser o no? ¿Cuándo piensan que deberíamos que contrarrestamos esa información que nos da el área de marketing? Sí, los precios de repente pueden ser los que en general están en el mercado. ¿Verdad? Yo vendo una zapatilla a 80 soles, ¿por qué en el mercado están 80, 90, 100 y 70? Mi precio es el estándar. ¿Podría salir a vender a 150 soles o 200? Quizás sí. Tendría que tener de repente una marca importante, algún producto muy diferenciado de la competencia para yo poder salir a venderse a ese precio. ¿Correcto? O por otro lado, de repente ponerle un precio muchísimo más bajo. Un precio 40, 50 soles. ¿Podría ser? Sí. ¿Será rentable? ¿Cubriremos nuestros costos con esos precios? Es lo que tenemos que analizar. ¿Sí? Estudio técnico o plan de producción. Acá se determina un poco la tecnología, el tamaño del proyecto, se determina el monto de la inversión y también los costos. En este caso, el proceso operativo. El estudio organizacional se define en una estructura organizativa adecuada, en este caso, las funciones de los empleados, los cargos gerenciales, cómo va a ser nuestra estructura de la empresa, sueldos, entre otros. Estudio legal, marco legal donde se desarrolla el proyecto, los requisitos, los permisos, las licencias, el marco tributario en el cual estamos o vamos a estar a la hora de emprender nuestro proyecto y la localización también. Y entramos al estudio económico financiero. Hemos pasado a estos amigos, estos cuatro, rápidamente, dándoles una idea nada más de lo que se realiza en cada uno de ellos, pero lo que nos importa ahora es tratar de profundizar un poco más en lo que es el estudio económico financiero. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer en el estudio económico financiero? Sistematizar rubros de inversión, saber cuál va a ser nuestra inversión, qué debemos realizar en cada una de ellas, cuáles serían las etapas a seguir, cuáles van a ser los precios, los costos, los montos destinados para cada una de las áreas, cuantificar los costos e ingresos. Tenemos que saber cuáles van a ser nuestros precios y cuáles son nuestros costos para establecer la utilidad que vamos a obtener de nuestro proyecto. Analizar la estructura de financiamiento. ¿Qué podría ser analizar la estructura de financiamiento, amigos? Que lo vamos a ver también y lo vamos a profundizar en unos minutos. ¿Qué sería analizar la estructura de financiamiento? ¿Qué es estructura de financiamiento? ¿Cómo me financio? Podría ser. ¿Qué más? ¿Alguna idea que pueda partir de ustedes en el tema de estructura de financiamiento? ¿Cuáles son las formas de financiar que tenemos? ¿Externos o interna? Mayormente por bancos o financiamiento o capital propio? Sí, exactamente. Tenemos dos formas de financiar. Nosotros financiamos con deuda o con el capital de nosotros. Capital propio o aporte accionista. Son las dos formas que existen de financiamiento. Con mi plata o con la plata de otro. ¿Sí? Esas son... ¿Perdón? ¿No le escuchó? Bueno, sí. De hecho, de hecho que sí. Tratando de resumirlo un poquito va ligado al tema de aporte y deuda. De una u otra forma va ligado por ese lado. Pero mayormente son esas dos. ¿No? El tema que se refiere un poquito a lo que es deuda y a lo que es patrimonio. Luego de ello vamos a identificar ¿y qué me conviene más? Con la plata de otro o mi plata pura deuda puro capital propio trataremos un poquito de dar ciertas ideas de cuáles serían o no beneficiosas para nosotros como empresarios. ¿Sí? Calcular el monto necesario de capital de trabajo para el proyecto. Súper importante el capital de trabajo. ¿Existen empresas que puedan operar sin capital de trabajo, amigos? ¿Qué piensan? No, ¿verdad? ¿Por qué no se puede? No tengo cómo invertir. ¿Sí? No tengo cómo generar el ciclo productivo del negocio. ¿No? Es correcto. Elaborar proyecciones de estado de resultados y de flujo de caja. Analizar los indicadores de rentabilidad. Conocer ciertos indicadores de rentabilidad que nos permitan a nosotros darnos una idea de cómo está la empresa o cómo va a estar la empresa. Bueno, determinar el COC y WAC son tasas de descuento que las vamos a ver en unos momentos. Y también determinar el tema del riesgo. Analizar el riesgo de este proyecto. ¿Sí? De repente hacer un análisis de sensibilidad, un análisis de optimización. ¿Qué pasaría si es que yo tenía proyectado crecer 10% y no crezco 10? ¿Crezco 5? ¿O en su defecto crezco 2? ¿Qué pasaría si es que por alguna razón hay una desaceleración económica que me repercute a mí directamente? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasa si todas esas variables que parecían que no podrían suceder suceden justo en mi proyecto? Eso es lo que tenemos que realizar también en el estudio económico financiero. Hacer un análisis de sensibilidad de las variables. ¿Qué tanto me puede afectar a mí si es que me suben el precio alquiler de mi local? ¿O si suben el precio de la materia prima? ¿No? Ponernos en escenarios distintos para poder saber cómo sería el resultado de la empresa en ese escenario. Entramos a la evaluación financiera de proyectos. ¿Hasta aquí alguna consulta, amigos? ¿Algo de repente que no les haya quedado muy claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Evaluación financiera de proyectos. Para empezar, amigos, ¿cuál sería el objetivo de una empresa? ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Sí. El tema de consorcio se refería, ¿verdad? Él mencionó una tercera forma de conseguir buscando más socios. No, ya estaban incluidos en las dos, ¿no? Está ligado a lo que nos comentaba el caballero, ¿sí? Pero quedémonos con la idea principal por ahora, ¿sí? Establecer el tema del financiamiento vía deuda o financiamiento vía patrimonio. ¿Sí? Luego de ello, de repente, profundizamos un poquito más con el tema de lo que nos está comentando el caballero. Quedémonos con la idea por ahora de eso, ¿sí? Ok. Evaluación financiera de proyectos, amigos. ¿Para qué creamos una empresa? ¿Para qué se crea una empresa? Sí. Para ganar dinero, efectivamente. Es la esencia de un negocio, ¿verdad? Sí, si bien es cierto hay un tema social, hay un tema, pues, este, de repente, pues, este, ligado de repente al bienestar de la población, sí, pero naturalmente es para generar riqueza para nosotros, ganar dinero. ¿Crear valor? ¿Para quién? Para el accionista de la empresa. Esa es la esencia de todo negocio, ¿sí? La pregunta, amigos, ¿cómo creamos valor para los accionistas? Es ganar dinero, es ganar riqueza, ¿sí? ¿Cómo creo valor yo para los accionistas? ¿Cómo mi proyecto crea valor para el accionista? Gano dinero, ¿sí? ¿Cómo gano dinero? ¿Porque tengo caja? ¿Es ganar dinero? ¿Porque tengo utilidad al final de año en mi estado de resultados, en mi estado de ganancias y pérdidas? ¿Eso me demuestra que estoy generando, que estoy creando valor para el accionista? ¿Qué piensas? ¿Alguna idea? ¿Qué sería crear valor? Lo vamos a ver en el transcurso de las diapositivas, solamente les comento algo, ¿no? Genera valor si es que se me otorga más rentabilidad de lo que esperaba. Si yo tenía pensado ganar 10% en este proyecto y el proyecto me genera 10, ¿creo o no creo valor? ¿Qué piensas? Creación de valor, no ganar plata, creación de valor de la empresa. ¿Qué pensarían? ¿Esperaba 10? ¿Me otorga 10? ¿Generó valor o no? Es una pregunta que vamos a responder luego. ¿Sí? ¿Cuál es el rol del financiero, amigos? En sus empresas, a la hora que lo implementen o cuando tengan una empresa, sé que muchos de ustedes tienen empresas en este caso, el rol del financiero debe ser tres. Hay tres roles principales que tiene un financiero, son muchas, pero principalmente un financiero debe tener tres roles importantes, que son los que más destacan y los que se consideran a la hora de hacer una evaluación de proyectos. Tiene que tener las decisiones de inversión. El financiero lo que va a hacer es decidir sobre las decisiones para la redundancia de inversión. Él debe decidir o el área debe decidir si es que este proyecto es rentable o no es rentable. Si este proyecto me genera valor o no me genera valor. Tengo tres proyectos a la vez, analizo cuál es más rentable para mí como empresa. Por tanto, salvaguardando la posición de los socios y los accionistas. ¿Sí? Una vez que el financiero dice, sí, estimados, el proyecto es rentable, el proyecto nos genera valor, mucha, poca, no lo consideramos ahora, pero sí, el proyecto es rentable. Ahora viene la otra decisión del financiero. ¿Cuál sería la otra decisión? Decisiones de financiamiento. En este caso, lo que les comentaba hace un momento, decisiones de financiamiento, ¿a qué vendría a ser la decisión de financiamiento? Ya veo que el proyecto es rentable, digo que sí va y ahora digo, oye, ok, tengo que saber cómo lo voy a financiar. Pediré 50% de plata al banco, me prestaré, haré una alianza estratégica con algún socio, aporte capital mío, pero la decisión son dos, o aporte de accionistas, nuevos socios o yo, o en este caso deuda. Y el financiero lo que va a hacer es escoger la mejor combinación de estas dos. Lo vamos a ver en el transcurso de las diapositivas, como les comentaba, qué tan rentable podría ser o cómo a veces la deuda de repente no es tan mala. Pero viene acá el tema de la decisión financiera, o todo con deuda o todo de repente con capital propio. O de repente la combinación 50-50, o de repente 60-40, 80-20, no lo sé. Esa decisión, asumiendo que tengamos las facilidades crediticias todos para asumir créditos, va por el financiero. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna consulta? Ok. Y la tercera, amigos, la decisión es de administración de capital de trabajo. Como comentábamos hace un momento, las empresas no pueden operar si es que no mantienen un capital de trabajo. Y es tema que lo vamos a ver a continuación. Enfoquémonos en esta última decisión. ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Qué será el capital de trabajo, amigos? ¿Qué será el capital de trabajo? ¿Dinero? Sí, claro. ¿Para qué? ¿Para qué sería el dinero? Para invertir en el negocio, ¿sí? ¿Pero en qué parte específicamente del negocio? ¿Copar activos? ¿Perdón? ¿No le escuché? Relacionados al tema de insumos, materia primas, producción. ¿Correcto? Va por ese lado, ¿no? Todo lo que necesito yo para poder producir, para comprar la materia prima, los insumos, la mano de obra directa que me involucra en mi proceso productivo. Es decir, para poder seguir dándole vuelta a mi negocio, seguir operando. El efectivo que una empresa o proyecto debe mantener, amigos, para seguir produciendo mientras se cobra lo vendido. Es una definición un poco simple. Es el efectivo que una empresa o proyecto debe mantener para seguir produciendo mientras se cobra lo vendido. Yo les hago una pregunta, amigos, si la empresa trabaja al contado, al 100%, no da créditos, ¿necesita capital de trabajo o no? ¿Qué piensas? ¿Sí? ¿No? ¿Qué piensas? Yo no trabajo al crédito, al contado nada más. Si no, no vendo. ¿Necesito o no necesito capital de trabajo? Sí, pero poco. Sí, ¿correcto? ¿Necesito? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Por qué necesito? Exactamente, exactamente. Es correcto, ¿no? A veces ha habido, hemos conversado de repente con algunos empresarios que les ha ido muy bien y que le preguntábamos, ¿no? Usted necesita capital de trabajo, no necesito, ¿por qué? Porque yo trabajo al contado, no necesito créditos en este caso para mi empresa, yo trabajo al contado. Pero acá venía un poco la explicación un poco técnica y de repente resume lo que nosotros entendemos un poco. El capital de trabajo, amigos, lo que va a hacer es financiar el ciclo productivo del negocio. ¿Qué es el ciclo productivo del negocio? Lo que yo me demoro, ¿sí? ¿Perdón? ¿Perdón? Si se trata de un servicio. Un servicio. Exactamente. Podría ser de repente que nosotros seamos una empresa de servicios y que lo que realicemos no es la venta ni fabricación de un producto. Pero sí necesitamos de repente mano de obra para hacer el servicio o emprender el servicio. De repente distribución, canales de distribución, cualquiera relacionado a lo que involucre la esencia del negocio en sí. Es un monto menor el tema de servicios, de hecho que sí, no necesita mucho capital de trabajo, pero necesita mayor inversión en otro. Activos, capital humano, tecnología. ¿No? Exactamente. ¿No? A lo que iba, amigos, era explicarles un poquito qué es el ciclo productivo del negocio y a qué se refiere el ciclo productivo del negocio. El ciclo productivo del negocio quiere decir simple y llanamente lo que yo me voy a demorar dentro de lo que compro la materia prima, la produzco, la proceso, la vendo y la cobro. Digamos que todo eso demora 60 días. Mi ciclo productivo y las necesidades de capital de trabajo serían de 60 días. Me demoro 10 en importar la materia prima de la China. Digamos, un montón que no es así, días que no son, no es así, ¿no? Me demoro 10 en producir ese bien. Me demoro 10 días más en venderlo. Y me demoro 10 días en cobrarlo. Yo necesito 40 días de capital de trabajo para financiar mi ciclo productivo. ¿Correcto? En el caso yo no trabaje al crédito, trabaje al contado, ok, no necesito los últimos 10 días, pero necesito estos 30 de aquí, que son lo que me demoró el fabricar, el producir y el vender mi producto o servicio en este caso. ¿Se entiende, amigos, un poco la dinámica del ciclo productivo? Otra pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de financiar el capital de trabajo? O ¿cuál pensamos nosotros que puede ser? ¿Cómo deberíamos financiar nuestro capital de trabajo? ¿Con quiénes? Con socios, sí, con los bancos, también. Y hay una más que siempre recurrimos, que financian el capital de trabajo y no indirectamente, directamente. ¿Quiénes podrían ser? ¿Quiénes serían? También podría ser, sí, va por otro lado de repente a donde trato de ir, pero ¿quiénes nos financian nuestro capital de trabajo y de repente no lo percibimos naturalmente? ¿O quiénes nos buscan financiar? ¿Quiénes buscamos nosotros o deberíamos buscar nosotros que nos financien el capital de trabajo? Proveedores. Exactamente. Es la mejor forma de financiar capital de trabajo. Y aquí viene la pregunta que de repente les hago y se les echo muchas empresas, ¿no? No nos pasa a nosotros que las grandes empresas, grandes corporaciones, o en general, cualquier empresa de repente un poco grande, nos paga el contado. Nos paga el contado, vas a Telefónica, le vendes un producto o algún servicio y ya, mañana todos tus cheques o el mismo día. ¿Por qué? No, ¿verdad? ¿Por qué? 60 días, 90 días, 120 días. ¿Por qué? No nos quieren pagar, nos quieren demorar, nos quieren fastidiar. ¿Por qué piensan de que el pago sale a 90, 60 días, incluso hasta 120 días en algunos casos? ¿Por qué? Porque esas personas conocen la esencia de capital de trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Le piden a ustedes, ustedes le proporcionan, digamos, la materia prima, yo fabrico el producto, lo vendo, vuelvo a comprar la materia prima, vuelvo a vender, vuelvo a comprar la materia prima, vuelvo a vender y al tercer mes les digo, ah, de verdad, tenía una deuda por pagar, ¿no? Toma, Doni, cóbrate los 100 mil dólares que te debía del capital inicial que me diste para yo comenzar a producir seis veces. Eso es lo que realizan las empresas y es lo que nosotros deberíamos buscar. Financiarnos antes de con bancos, financiarnos con proveedores. ¿Por qué deberíamos tratar de financiarnos con proveedores? ¿La mayoría de proveedores nos cobra interés? No, ¿verdad? Yo estoy seguro de que ustedes van y si le dicen de repente a Telefónica, mira, te cobro 100 mil dólares ahora, pero si me vas a pagar al crédito, te voy a cobrar 12% más. Usted no va por seguro de que cualquier empresa le diría, si sabes qué, gracias, no voy a buscar otro. Mayormente la factura se paga por el mismo monto. No va a ser así. Entonces, la mejor forma que tenemos nosotros de financiar el capital de trabajo va a ser por intermedio de proveedores. ¿Sí? Entonces, amigos, definiendo un poco más técnico el tema de capital de trabajo, son las inversiones que en forma de caja, cuentas por cobrar e inventarios, tiene que realizar una empresa para financiar los números de días que van desde la compra de insumos hasta realizar la cobranza de los productos. ¿No? Inversiones que en forma de caja, en este caso, en este caso, la plata que tenemos en la caja, cuentas por cobrar, las cuentas que tenemos por cobrar también y los inventarios, el stock de productos que tenemos disponibles para la venta. Tiene que realizar una empresa para financiar el número de días que van desde la compra de insumos hasta realizar la cobranza de los productos. Esa es la definición y lo que debemos entender de capital de trabajo. Veamos un casito pequeño. No vamos a entrar a profundizar cada una de las partes del capital de trabajo. Lo van a tener colgado en unos momentos después para que lo puedan de repente apreciar a más detalle. Pero lo que quiere decir aquí, amigos, es que tenemos que determinar nuestro capital de trabajo neto. Y nuestro capital de trabajo neto, amigos, en este caso, depende de la caja, de las cuentas por cobrar, de, en este caso, los inventarios y los proveedores, que lo podemos ver en la parte de aquí. Ciclo de conversión de efectivo, tenemos la caja que es 4.44, las cuentas por cobrar, 66.67, es lo que tenemos determinado ya. Los inventarios, 65. ¿Y cómo me financiaba yo mi capital de trabajo? ¿Con quién? ¿Con quién era la primera opción que tenía para financiar mi capital de trabajo? Con proveedores, ¿verdad? Entonces, lo que realizo para determinar mi capital de trabajo neto es simple y llanamente la suma de la caja, las cuentas por cobrar, promedio que tengo, los inventarios, el promedio que mantengo, y los proveedores, ¿correcto? Menos proveedores. Mi capital de trabajo neto sería 85.56, ¿correcto? Ese sería el capital de trabajo determinado para el año 1. Lo que yo necesito en mi proyecto para el año 1 sería 85.56, que es la suma de la caja, las cuentas por cobrar, los inventarios menos los proveedores. De esta forma se determina el capital de trabajo neto. Para el segundo año, realizamos la misma operación y obtenemos 96.25. Para el año 3, 122.99. Me está queriendo decir este cuadro de que yo necesitaría de 85 en el primer año, en el año 2.96, en el año 3.122, es decir, casi 300 para mi proyecto. Necesitaría 300 para mi proyecto. ¿Qué piensas? ¿Es el monto total o no? No sería así, amigos. ¿Por qué? Porque nosotros ya inyectamos en el primer año 85.56. ¿Sí? El capital de trabajo neto incremental es el que nos importa a nosotros. Si ya ingresó en el primer año 85.56 y en el siguiente año necesito 96.25, ok, pero Donnie, ya tienes 85, ya te los di en el año 1. Ahora necesitas la diferencia, 10. Y para el año 3 necesito 122. Por tanto, ahora necesito la diferencia, ya tenía 96, ahora necesito 26. ¿Sí? Esas diferencias, amigos, son las que comúnmente nosotros financiamos con los bancos. Cuando vamos al banco y pedimos una línea de pagarés, trabajamos con advance o de repente con línea de importación o lo que fuere, ¿qué nos financia el banco? El banco nos financia nuestra venta, los requerimientos de capital de trabajo que necesitamos para nuestra venta o para nuestro exceso de ventas de lo que inicialmente ya teníamos previsto. ¿Qué piensas? ¿Qué nos financiaría el banco? Necesito vender 100.000. Sí, pero ya tienes la plata ingresada en la empresa. Ahora voy a vender 100.000 más. Ok, ahí sí te financio, porque yo te financio como banco los excedentes que tengas tú de venta para poder ver y analizar el capital de trabajo para que sigas operando. Ahora, si bien es cierto, nosotros podríamos ir a un banco y decir, sí, el banco de repente les da los 100.000 dólares, 50.000 dólares, medio millón de dólares para que puedan invertir en capital de trabajo. La pregunta sería, ¿y es correcto eso o no? Porque el banco no los dé, no quiere decir que esté bien. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta y analizar el capital de trabajo para poder saber si es que esa inversión que estamos realizando es buena o no. ¿Sí? ¿Alguna consulta con el capital de trabajo, amigos? Quedémonos con el concepto. ¿Sí? De repente, acá verlo en el Excel, en la diapositiva, de repente no se puede entender mucho, pero lo que buscamos es tratar de entender la esencia del capital de trabajo. ¿Sí? ¿Qué cosa es? ¿Para qué sirve? Y tener acá un caso que de repente nos simplifique un poco el entendimiento en el capital de trabajo. ¿Sí? Disculpe, creo que en mi cabeza hay mucha teoría. El capital de trabajo, ya el primer año tengo como capital de trabajo 85, pero 85 me puede representar, una cantidad X me puede representar tanto dinero líquido como dinero patrimonial o dinero, qué sé yo, no lo entiendo, como capital de trabajo inclusive puede haber a corto plazo, largo plazo o necesariamente humano. ¿Cómo lo entiendo de que al siguiente año voy a necesitar la diferencia? ¿La diferencia líquidamente o de repente en material, en materia de trabajo, mano de obra, no lo sé? Ya. No lo entiendo. Sí. A ver, es en líquido. Hablamos de dinero líquido. Cuando nosotros tenemos un proyecto de inversión, estimamos cuánto necesitamos de inversión en activos, maquinaria y equipo y cuánto necesitamos en capital de trabajo para comprar los insumos, la materia prima, la mano de obra directa que va a estar directamente en el proceso productivo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿se entiende? Activos, capital de trabajo. Nosotros entramos al proyecto y decimos, necesito, mi proyecto necesita un millón de dólares de los cuales 900 mil dólares son en activos, maquinaria y equipo y 100 mil dólares en capital de trabajo. Y ya tenemos en el año cero, en el año de la inversión, que destinar un millón de dólares por intermedio de patrimonio, capital propio accionistas o por intermedio de deuda, todavía no lo sabemos, pero tiene que entrar un millón de dólares para emprender el proyecto. Un millón de dólares repartidos en 900 en activos, un millón en capital de trabajo. En el año uno entra los 100 mil dólares de capital de trabajo. Para el año dos, yo he incrementado mis ventas. La tendencia es de que haya un crecimiento, incremente mis ventas. Digamos de que mi venta en el primer año iba a ser un millón de dólares. Para el otro año va a ser un millón y medio. Tú me podrías decir, sí, necesito un millón y medio de ventas, necesito un millón y medio de costos para cumplir mi capital de trabajo. Yo te diría que no, porque ya te dicen mil dólares inicialmente. Ahora necesitas la diferencia de los 500 que estás incrementando tu venta. ¿Sí? ¿Un poco más claro? ¿Se entendió de repente un poco mejor? ¿Sí? ¿Alguna consulta adicional, amigos? Continuamos. En muchos casos, y solamente de repente para comentarles un poco, a veces hemos conversado con algunas empresas y nos decían, yo tengo problemas de liquidez y no sé por qué. Mi empresa va bien, tengo utilidad, vendo, tengo buen margen, tengo una rentabilidad buena sobre mi capital, pero no sé por qué tengo problemas de liquidez. Entonces venía la pregunta, ¿conocen cuál es su ciclo productivo? ¿Ciclo productivo? No, a ver, ¿en qué consiste? Bueno, ¿cuánto te demoras desde que compras el producto? Lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Esta era una empresa que vendía maquinaria, insumos y maquinarias pequeñas para empresas mineras, petroleras. ¿Y qué pasaba? ¿Qué nos decía? No, no conozco. A ver, ¿cuánto te demoras? Mira, yo importo este insumo, esta materia prima y me demoro 45 días. La produzco 40 días más hasta que la venda, 40, más o menos su ciclo productivo era casi 180 días hasta un poco más. Y le pregunté, ¿y tu línea de pagarés a cuánto tiempo es? Lo que tiene el banco. A 90 días. Una pregunta, ¿me demoro 180 en producir, venderlo y cobrarlo y yo estoy pidiendo mi línea de pagarés a 90 días? ¿Voy a tener hueco o no? Sí, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta. Es de repente cuestión de analizarlo un poco más, pero no nos damos cuenta. ¿No? Y depende en este caso de nosotros, como gerentes financieros, como me dice la empresa, el tratar de establecer, oye, banco, no me des a 90 días, no me sirve tu línea de pagar esa 90 días. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues yo produzco y lo vendo en 180 o hasta en 210. Dámelo a mi plazo que es mi ciclo productivo. ¿No? Y ahí vienen los desfases que podemos tener a veces en lo que es nuestro capital de trabajo. ¿Sí? Es solamente un caso. ¿Sí, amigo? Con respecto al dinero en efectivo, el dinero líquido, ¿tener mucho dinero líquido es tener poder de negociación o también lo puedo ver como una pérdida porque es el dinero que no estoy invirtiendo? ¿Cómo lo puedo ver? Es una buena pregunta. El tema de muchas empresas que dicen yo tengo caja, tengo caja, yo no necesito nada. Sí, pero ¿es eficiente tener mucha caja en nuestra cuenta o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Es una plata muerta. Exactamente. Yo debería a esa plata darle vuelta y producir y que me genere rentabilidad por intermedio de mi negocio. Por tanto, no es del todo cierto el que, ok, debemos tener una plata siempre, una caja mínima requerida para nuestro negocio. pero si tenemos mucho excedente de caja en nuestra cuenta no es bueno. ¿Por qué? Porque rentabilízala. Ok, de repente no le inviertas pues, no sé, en la bolsa de valores. Ponga en un depósito a plazo a seis meses quizá que te genere tres o cuatro por ciento de interés en algo. Pero no la tengas en caja porque la caja, el saldo en cuenta corriente en los bancos le paga interés. Nada, no les cobra más bien. Hay inflaciones, deflaciones, si la moneda está en un proceso deflacionario tal vez sí me convenga tener una caja grande. Sí, dependiendo de la esencia del negocio podría ser tener una caja grande pero hay formas de poder coberturarnos. Si tenemos previsto que va a haber volatilidades en el tipo de cambio, ok, de repente son cosas un poco más técnicas pero podríamos entrar al mercado de repente derivados de poder tratar de coberturar nuestro tipo de cambio. ¿Mi tipo de cambio tengo previsto que va a subir o va a bajar? Ok, me coberturo. Tratar de establecer los mecanismos para no tener demasiada caja, demasiada plata muerta en la caja sin generarme rentabilidad. Es bueno tener un salvavidas o una caja mínima pero tampoco en exceso. Si yo tengo previsto que con 100 mil dólares en caja estoy bien ¿por qué tener un millón? Invertémoslas en algo. ¿En qué? Ya será decisión de cada uno de ustedes. Pero tratar de invertirle en algo para generar rentabilidad. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Es ya. Bueno, lo que sí debemos realizar amigos en Capital de Trabajo o algunos comentarios financiarse con cuentas por pagar lo que les decía. Antes de tocar la puerta al banco es proveedores. El proveedor me va a dar crédito casi siempre sin cobrar mi interés. Busquemos proveedores. Así como muchas empresas nos buscan a nosotros como proveedores. ¿Sí? Buscar la menor tasa en las cuentas en las cuentas por pagar obviamente. La menor tasa siempre nos va a ayudar. Y los créditos de largo plazo para financiar proyectos de largo plazo. Acá quería hacer una consulta. ¿Qué pasa amigos cuando nosotros digamos que ya ha sucedido me compro un vehículo digamos un camión un camioncito de 40 mil dólares pongamos y lo saco a un año? ¿Qué piensan? ¿Está bien la decisión? ¿Está mal? ¿Me cobra menos interés? ¿Cuál sería la idea que tenemos acerca de eso? ¿Qué piensan? ¿Estaría buena la decisión? ¿Está mal la decisión? ¿Más o menos? ¿Está mal? ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué? Necesitas un tiempo fiscal para depreciarlo dentro de la contabilidad. Ok. Sí. Va por lo que está indiquiendo el caballero. Es correcto. Nosotros si vamos a adquirir activos de corto plazo corto plazo activos de corto plazo caja inventarios ¿no? Endeudémonos con pasivos de corto plazo. En el caso de nosotros nos vamos a comprar vamos a adquirir activos de largo plazo como terrenos inmuebles maquinaria equipo vehículos tenemos que endeudarnos con pasivos de largo plazo. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán sí pues Doni pero si yo me saco a tres años o cuatro años el crédito el banco me va a sacar el ancho con los intereses me va a cobrar demasiado. Sí puede ser pero prepágalo. pasan ocho meses nueve meses de repente tienes excedentes de caja como podría ser el caso pero lo prepagas los intereses se los van a descontar pero ¿por qué apretarnos a un año cuando de repente puede haber imprevistos nuestro crecimiento proyectado no se da y a las finales nosotros podemos tener un problema serio de liquidez? Ya ha pasado amigos he conocido muchas empresas que les sirven muy bien y lamentablemente por tomar una mala decisión hubieron la oportunidad de otorgar un crédito de obtener un crédito de repente medio millón de dólares a doce meses para de repente construir la tercera etapa de su local terminaron con problemas ¿por qué? porque de repente ellos esperaban tener un crecimiento un nivel de ventas A y tuvieron un nivel de ventas Z y eso hizo de que esas empresas terminaran cerrando estén a veces en problemas judiciales con los bancos garantías entre otros entonces tratemos siempre de conservar la esencia ¿no? lo que es corto plazo menos de un año lo que es de largo plazo mayor a un año veinticuatro meses treinta y seis meses si son activos de largo plazo los que vamos a comprar como vehículos maquinaria y equipo ¿sí? ¿alguna consulta? ok lo que no debemos realizar bueno pagar antes que nos paguen es una buena política que tiene que tener el financiero amigos de tratar de establecer nuestro jefe de créditos nuestro jefe de finanzas el analista financiero si yo otorgo créditos a treinta días ¿a cuánto debería pagar? a mis proveedores yo doy a mis clientes créditos de treinta días ¿a cuánto debería pagar yo a mis proveedores? igual veinte cuarenta ¿qué piensan? exactamente en el peor de los casos al mismo que no es recomendable igualmente pero en el peor de los casos debería ser yo doy crédito a treinta pago a treinta pero lo que deberíamos buscar siempre es obtener créditos a treinta días nosotros y que nos paguen también a cuarenta siempre un plazo mayor al que nosotros solicitamos los créditos ¿sí? bueno y lo que les comentaba ¿no? créditos de corto plazo para financiar proyectos de largo plazo ¿no? financiar créditos de corto para corto financiar créditos de largo plazo para activos de largo plazo ahora nos enfocamos amigos en las dos primeras ¿sí? habíamos visto capital de trabajo vimos que tenemos las decisiones de inversión decisión de financiamiento y decisiones de administración de capital de trabajo hablamos ya sobre el capital de trabajo súper importante a la hora de definir y realizar un proyecto de inversión y lo que vamos a ver ahora es las dos primeras decisiones de inversión y decisiones de financiamiento ¿por qué vamos a hablar sobre ellas ahora? porque son decisiones estratégicas ¿invierto o no invierto? ¿a cómo? ¿a qué plazo? ¿con qué fuente de financiamiento? también por eso son estratégicas se desarrollan en el largo plazo un proyecto de inversión nunca es a corto plazo es a largo plazo debemos buscar financiamiento para un proyecto de inversión también a largo plazo la relación directa y va tiene una relación directa con la generación de valor para los accionistas lo que comentábamos un momento ¿no? estas dos decisiones tanto de lo que si voy a invertir o cómo lo voy a invertir tiene que estar ligado a generar valor para la empresa esta decisión debe generar debe agregar valor para la empresa es decir como comentaba el caballero hace un momento debe aumentar la riqueza para los accionistas debe hacernos ganar dinero como accionistas esa es la esencia de toda empresa y en este caso de toda evaluación privada de proyectos la evaluación social es otro ¿no? ya un tema del bienestar de la sociedad en sí pero la evaluación privada de proyectos que es lo que estamos viendo ahora es generar valor para la empresa aumentar la riqueza a los accionistas de la empresa ¿cómo sabemos que el proyecto agrega valor? lo que vamos a ver el día de hoy utilizando las técnicas de evaluación de proyectos trataremos de conocer cuando un proyecto nos genera o no nos genera valor ¿sí? daremos ciertas pautas para poder entender cuando un proyecto nos genera o no nos genera valor y en este caso no solamente un proyecto sino nuestra empresa ¿mi empresa está generando valor o no está generando valor? los pilares de la evaluación de proyectos amigos la generación de valor está ligada a determinar en este caso tres ramas esencialmente la construcción de flujos de caja ¿sí? construcción de los flujos de caja vamos a ver y comentar sobre qué son cómo se realiza la construcción de flujos de caja la inclusión del riesgo súper importante el tema del riesgo aquí no lo vamos a profundizar porque tendríamos que ver ciertos de repente modelos estadísticos o financieros pero lo que quiero que de repente tengan de idea y en este caso se lleven la idea es de que siempre tenemos que incorporar el riesgo a la hora de evaluar un proyecto ¿qué pasaría si es que tenía proyectado vender crecer 10% y crecí 1? ¿podré pagar? ¿podré pagar mis cuentas? ¿podré pagar mis gastos? ¿mis costos? de repente sí de repente no si me suben al alquiler el otro año ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si hay inflación? ¿qué pasaría si hay un decrecimiento en el sector pesquero y yo estoy relacionado a la venta en el sector pesquero? ¿qué pasaría? hacer mediciones y comenzar a hacer tabulaciones de una otra forma en escenarios distintos ¿qué pasa si este se mueve? ¿qué pasa si este se mueve? ¿qué pasa si se mueve este? ¿qué pasa si todo se mueve en contra mía? ¿qué pasaría con mi proyecto? eso es lo que tenemos que hacer y entender cuando se incluye el riesgo en un proyecto y por lo otro y por último determinación de la tasa de descuento ¿qué es la tasa de descuento? amigos lo vamos a ver a continuación tasas relacionadas a bancos tasas de interés que lo vamos a profundizar en las siguientes diapositivas hablemos primero sobre flujos de caja ¿qué son los flujos de caja? amigos ¿tenemos alguna idea de qué son flujos de caja? ingresos y ingresos de dinero ¿sí? exactamente los flujos de caja son tal cual nos comenta no es nada más la suma algebraica de tres flujos el flujo de caja de inversión el flujo de caja de operación y el flujo de caja de liquidación y lo que hace simple y llanamente es la suma ¿no? de o la resta de los ingresos con los egresos de cada uno de estos flujos que los vamos a ver a continuación flujo de caja de inversión emprendemos un proyecto y aquí registramos todos los desembolsos destinados para adquirir los activos activos fijos y activos intangibles y constituir el capital de trabajo del proyecto flujo de caja de inversión empezamos nuestro proyecto en el año cero necesitamos activos fijos necesitamos capital de trabajo ahora aparte de activos fijos hay unos activos intangibles ¿qué son los activos intangibles? amigos ¿qué serían activos intangibles? ¿algún ejemplo de activos intangibles? no corrientes podrían ser activo fijo también es un activo no corriente pero va por otro lado de repente el activo intangible el intangible es algo que no se puede cuantificar no se puede tocar las patentes la patente exactamente es un ejemplo la marca por ejemplo la marca la podemos cuantificar no sé Coca-Cola vale mil millones de dólares vale más ¿por qué? por los activos que tiene por la generación de ventas solo eso es por la marca también hay una diferencia que es la marca que es lo que hace que un proyecto o una empresa tenga valor y no se puede cuantificar no se puede medir muchas personas podrán decir sí hay como medir la marca no hay una exacta porque está en la percepción de las personas ¿verdad? eso es un activo intangible la patente es un activo intangible ¿sí? entonces nosotros necesitamos registrar los desembolsos de activos y de capital de trabajo eso es nuestro flujo de caja de inversión flujo de caja de un proyecto la suma algebraica del flujo de caja de inversión flujo de caja de operación y flujo de caja de liquidación ¿qué será el de operación? registra todos los ingresos en efectivo de nuestras ventas y de nuestros costos nuestros gastos ¿sí? registra todos los ingresos en efectivo que se producen por la venta de bienes y servicios así como los egresos en los que se incurrieron para la producción de estos bienes o servicios ¿sí? flujo de caja de inversión activos capital de trabajo flujo de caja de operación ventas costos gastos y flujo de caja de liquidación ¿qué será el flujo de caja de liquidación? lo comentábamos hace un momento todo proyecto tiene una vida útil tiene un horizonte temporal tiene un fin y en ese fin ¿qué hacemos? compré una máquina una máquina que me hace embotelladora que vale 100 mil dólares hace 10 años ya acabó mi proyecto ¿qué pasaría en el año 10? ¿qué debería hacer con esa máquina? si ya me voy venderla ¿no? liquidarla al mismo valor que me costó no ¿verdad? se depreció hay ciertos métodos contables que se pueden estimar para ese valor de liquidación pero quedemos con la idea de que ese activo al final lo vendemos y eso es lo que registra ¿no? la liquidación los ingresos y salida de efectivo que se producen cuando termina el proyecto ¿alguna consulta hasta aquí? ¿se entiende que es el flujo de caja amigos? ok ahora una consulta amigo muchos me podrán decir ¿y por qué Donnie analizamos el flujo de caja y no la utilidad? cuando yo presento mi declaración jurada no presento flujo de caja no solamente presento mi estado de ganancias y pérdidas actualmente llamado estado de resultados con el cambio de las NIF pero ¿por qué? yo veo mi utilidad solamente en mi declaración jurada siempre me hablan de utilidad 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 antes de impuestos utilidad después de impuestos pero me estás hablando de caja ¿por qué la caja? ¿por qué me dices caja y no utilidad? ¿por qué amigo? ¿alguien tiene una idea acerca de por qué se utiliza la caja y no la utilidad? ¿qué pasaría si yo les les pongo un ejemplo al final del año sus empresas cierre de 2013 su declaración jurada tienen una utilidad de 100.000 soles llega mayo ustedes le tocan la puerta a su contador y le dicen un favor hay 100.000 soles de utilidad en mi estado de resultados y le diría por favor dame 100.000 quiero mi utilidad es mi empresa dame los 100.000 ¿qué les diría su contador o su jefe de tesorería? ¿les da la plata los 100.000? ¿les daría? ¿habrá la plata? hay los 100.000 soles que dice utilidad en el estado de resultados ahí dice en el estado de resultados presentación de declaración jurada y todo ahí está la utilidad ¿le podrá dar la plata o no? ¿qué piensan? ¿sí o no? ¿no verdad? ¿por qué? porque la plata está invertida está invertida en activos está invertida en capital de trabajo está invertida ¿sí? o de repente tienen cuentas por cobrar ¿qué le diría al contador? mira no te puedo dar los 100.000 te puedo dar 5.000 en dos meses te doy la diferencia entonces ¿qué quiere decir eso? ¿nos sirve la utilidad? sí nos sirve para determinar ciertos indicadores pero a las finales amigos lo que manda es la caja la caja lo paga todo la caja es la que manda la caja va a pagar proveedores la caja va a pagar SUNAT la caja va a pagar impuestos la caja va a pagar deudas la caja va a pagar materias primas entre otras puede haber utilidad la utilidad se mide bajo términos contables ¿qué es lo que nos dice la utilidad a la hora de establecer nuestro estado de resultados nuestra declaración jurada nuestro estado de ganancias y pérdidas? ¿qué dice? se parte por el principio de vengado ¿y cuál es el principio de vengado? de que todo lo que se ingresa en un momento lo que se vende se ingresa como venta ahora yo les pregunto lo que ingresó como venta en diciembre ¿lo cobraron? ingresó como venta ¿ya lo cobraron? no ¿verdad? de repente lo cobraron en febrero pero la utilidad está ahí ahí dice utilidad 100.000 soles de utilidad pero no está la plata está en febrero estará en marzo estará en diciembre el otro año no lo sé por eso a la hora de medir un proyecto de valor de un proyecto la caja paga la caja manda ¿sí? la utilidad es estimada como les comentaba bajo ciertas normas contables principio del vengado y la depreciación también ¿no? el tema de depreciación cuando de repente vamos a solicitar un leasing ¿por qué solicitamos un leasing? ¿por qué un leasing y por qué no un activo o un mediano plazo? porque el leasing tiene beneficios tributarios ¿cuál es el beneficio tributario? la depreciación ¿qué nos permite la depreciación? reducir nuestra utilidad imponible para pagar menos impuestos ¿sí? y principalmente como les comentaba porque la caja paga todo esa es la esencia por la cual debemos entender de que cuando evaluamos proyectos no hablamos sobre utilidad ¿sí? tenemos que proyectar nuestra utilidad hacer nuestras proyecciones de estos resultados pero lo que realizamos es la proyección de los flujos de caja ¿sí? flujo de caja libre vamos a hablar un poco sobre el flujo de caja libre ¿qué sería el flujo de caja libre? la proyección del flujo de caja libre o conocido como el FCL abreviatura ayuda a determinar el saldo final de caja en cada proyecto del periodo del proyecto si la generación de esta caja es positiva si tengo caja si tengo un monto mayor a cero positiva quiere decir que ese dinero está disponible luego que el proyecto cubrió sus costos operativos pagó sus impuestos y realizó las inversiones en activos fijos y capital de trabajo necesarias para que el proyecto siga operando ¿qué quiere decir eso amigos? a la hora que yo realizo mi flujo de caja libre cuando tengo un saldo positivo ¿qué quiere decir? mira, ya pude pagar proveedores ya pagué SUNAT ya pagué impuestos ya pagué mis gastos mis costos personal y me queda 5.000 soles esa es la esencia del flujo de caja después de haber pagado todo lo que me queda ese es el flujo de caja libre lo vamos a ver ahorita en un ejemplo en Excel para que podamos entenderlo un poco mejor quedémonos con el concepto la construcción del flujo de caja libre hay varios métodos método directo método de Notepad método de Levigda solamente se los menciono quedémonos con el método directo que es el simple y un poco más sencillo de entender este es el método directo cómo funciona qué es lo que realizamos tenemos los ingresos tenemos los egresos operativos al lado izquierdo se puede ver menos el impuesto a la renta el valor de liquidación del activo fijo la recuperación del capital de trabajo la inversión del proyecto en activos fijos en activos fijos intangibles o en capital de trabajo lo vamos a ver en el Excel y en el Excel se va a entender un poco mejor pero quiero comentar también sobre el flujo de caja del accionista en los flujos de caja amigos tenemos dos tipos de flujos el flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista flujo de caja libre conocido como el FCL o el flujo de caja del accionista conocido como el FCA qué es lo que nos quiere decir el flujo de caja del accionista amigos simple y llanamente nos dice es lo mismo que el FCL con la diferencia que aquí incorporo lo que me gasto en pagar intereses por deuda si en el FCL en el flujo de caja libre yo era lo que me quedaba luego de haber pagado proveedores personal impuestos gastos inversiones el FCA o el flujo de caja del accionista lo que me está diciendo es ya pagué proveedores ya pagué gastos ya pagué personal pero también ahora le quito los intereses de la deuda y los pagos que tengo que hacer por la deuda es decir le incorporo el tema financiero y ahora si obtengo lo que me queda de caja a mi como accionista lo que tengo yo en plata lo primero era lo del proyecto y lo otro es lo que me queda a mi lo que le queda a la empresa al accionista el flujo de caja real luego de haber pagado deuda si además amigos debemos agregar el escudo fiscal de los intereses puesto que nuestro flujo no incluye el pago de intereses y no se está considerando el menor pago de impuesto a la renta esto suena un poco complicado no es así se los voy a mostrar en el excel también para poder entender por qué nosotros con la deuda tenemos escudo fiscal la deuda nos genera a nosotros escudo fiscal nos hace pagar menos impuesto vamos a ver la dinámica en un momento para poder entender con un ejemplo sencillo cómo funciona eso bueno ese es el flujo de caja del accionista como les comentaba lo que teníamos como el flujo de caja libre lo que hacemos es restarle el servicio de deuda que es el servicio de deuda la suma del interés más el capital es decir las cuotas que pagamos nuestra cuota de 5 mil soles mensuales ese es nuestro servicio de deuda ¿si? le sumamos los escudos fiscales y le sumamos la deuda que nos dio en este caso el banco o la financiera por intermedio de bonos o lo que haya sido voy a mostrarles el excel aquí para poder ver un poco sobre los flujos de caja ¿se ve? ¿si? ok vamos a hablar primero sobre el flujo de caja libre tenemos aquí amigos 5 años año 0 es el año en el cual nosotros realizamos la inversión voy a invertir el día de hoy hoy día es el año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 este es un ejemplo un ejemplo solamente para temas didácticos imaginemos que nuestros ingresos en el año 1 han sido 62.449 para el año 2 son lo mismo para el año 3 también el año 4 también ¿no? cosa que no sucede siempre son más es un ejemplo didáctico y en el año 5 aumentan nuestros ingresos 62.449 egresos operativos veamos como vamos construyendo el flujo de caja ingresos egresos egresos 40.592 40.592 y así hasta el último año ¿si? el impuesto a la renta el impuesto a la renta el 30% de la utilidad imponible de la utilidad antes de impuestos tenemos el monto menos 6.557 menos 6.557 6.557 y el último año 7.757 ahora viene la recuperación del activo fijo ¿qué sería la recuperación del activo fijo amigos? dice 4.000 ¿por qué sería 4.000? nosotros teníamos una inversión de 53.000 soles ¿si? y esta inversión está partida en dos activo fijo maquinaria equipo y capital de trabajo materia prima e insumos este activo fijo de 45.000 en el año 5 ahora vale 4.000 soles puede valer más puede valer menos es un ejemplo didáctico el valor en libros de este activo fijo al año 5 es 4.000 por tanto yo lo vendo a 4.000 soles porque estoy liquidando mi proyecto en el año 5 es un ejemplo didáctico recuperación del capital de trabajo inicialmente inyecté de capital de trabajo en el año 0 en el año en el cual creo mi proyecto 8.000 soles de capital de trabajo ¿cuánto recupero al final? tengo que recuperar y debería recuperar los 8.000 soles porque es el dinero que ingresó para producir y cuando paro la producción ¿qué sucede? la plata vuelve en este caso a mí ¿verdad? porque era para comprar la materia prima que está en la mercadería y cuando yo cierro el proyecto la esencia es de que vuelve esa mercadería ese capital de trabajo a la empresa ¿sí? entonces amigos tenemos aquí ingresos tenemos egresos tenemos el impuesto a la renta tenemos el capital la recuperación del activo fijo en positivo 4.000 la recuperación del capital de trabajo también 8.000 y la inversión en el año 0 en total 53.000 soles la suma de 45.000 más 8.000 lo que hago simple y llanamente para hallar mi flujo de caja libre amigos es sumar 53.000 soles en el año 0 la inversión inicial está con negativo porque salió 53.000 soles salieron 53.000 soles para el proyecto y en el año 1 lo que realizo es la suma la resta 62.000 menos 40 menos 6.000 15.000 en el año 2 62.000 menos 40 menos 6.000 15.000 y así sucesivamente hasta llegar al año 5 62 menos 40 menos 7.000 más 4.000 y más 8.000 recuperación de activos fijos y recuperación de capital de trabajo y obtengo 26.100 soles es decir que yo hubo una salida en el año 0 de 53.000 soles y en el año 1 hasta el año 5 tuve 15.300 soles y por último 26.100 soles eso es lo que me queda a mí de caja disponible para poder emplearla en lo que yo vaya a necesitar pero acá están los intereses de los bancos o no ¿qué les comenté hace un momento? no ¿verdad? los intereses donde se consideran y las cuotas de intereses en el flujo de caja del accionista que es el que está acá flujo de caja del accionista ¿qué es lo que hacemos aquí? nos prestaron 21.000 soles pagamos de cuota anual 4.985 restamos a lo que tenemos aquí a todo esto lo que hacemos es restarle las cuotas los escudos fiscales que les voy a comentar en un momento por qué se suman aquí qué cosa es y de dónde salen quedémonos con la idea y la deuda ¿por qué la deuda se considera como positivo? porque ingresó 21.000 soles a mi proyecto es decir yo de mi plata solamente puse 32 y lo que me queda a mí libre para mí después de haber pagado a todo el mundo impuestos gastos personal y también bancos es esto de aquí entonces el flujo de caja libre el flujo de caja del proyecto y el flujo de caja del accionista el flujo de caja de lo que me queda a mí lo neto que me queda a mí después de haber pagado a todo el mundo ¿sí? ¿alguna consulta hasta aquí amigos? ¿se entendió? vuelvo a repetir más o menos dígame para saber si es que avanzo o no continúo vuelvo a comentarlo nuevamente ¿sí? mira en el año 5 o sea el quinto año la recuperación del activo fijo o sea dijiste que te salió positivo 4 mil ¿verdad? pero si tú si tú habías en un activo fijo habías gastado 45 o habías puesto 45 mil ajá entonces ¿qué significa eso? de que nuestra maquinara nuestro equipo sea depreciado ha sufrido una depreciación el vehículo que compramos el día de hoy no vale igual en 5 años un vehículo aproximadamente tiene una depreciación dicen a la hora de hacer una venta de mercado de 20% anual cada año entonces si yo compro un vehículo a 100 mil dólares no voy a esperar venderlo en 100 mil dólares en 5 años ahora me dirá sí pero si compro un inmueble un departamento hace 5 años ahora vale más ¿no? por tanto me costó 30 mil ahora lo puedo vender a 100 sí es correcto pero a la hora de contabilizarlo y contablemente y los contadores no me dejan mentir no es tan recomendable a veces ponerlo a valor en libros a valor de mercado ¿por qué? porque tenemos que pagar un mayor impuesto lo que quiero comentar aquí es de que la recuperación del activo fijo va en función a que yo compro un bien en un momento determinado y luego se deprecia esa depreciación es como un ejemplo puede ser 4 mil puede ser que sea 8, 10, 15, 20 podría ser pero la idea es esa ¿no? valía 45 45 y ahora al final del periodo vale 4 mil soles y ese es el precio que yo pido para venderlo estoy liquidando el proyecto ya me voy ¿más o menos? ¿sí? esa depreciación que usted menciona ¿hay alguna tabla para hacer esos cálculos o va de acuerdo a la alerta demanda? hay bueno la depreciación en este caso hay unas tablas que manejan en este caso los contadores para el tema de depreciación de lo que son activos fijos lo que es la maquinaria equipo lo que son terrenos inmuebles terreno no se deprecia ¿no? sí lo comentamos de repente al final de repente para dar un mayor alcance ¿no? que son cosas muy puntuales ya pero la esencia es esa no sé si se llegó a entender qué cosa es la recuperación del activo fijo invierto en mi activo lo vendo al final del periodo es una venta exactamente vendo la maquinaria que compré en un momento en el año 5, 6, 7, 10 o 30 a un valor determinado de repente puede ser que hasta cero sea puede ser que de repente ya no valga nada no se sabe o puede ser que valga un poco más de los 4 mil que le he puesto pero lo que quiero que entiendan es los conceptos ¿sí? será labor del contador del analista financiero decir ¿a cuánto voy a vender esta maquinaria de 45 mil? no doni no vale 4 mil vale 10 mil ¿por qué? ok se encontrará la mejor solución lo que tratamos de hacer ahora es simplificar un poquito el tema de evaluación del proyecto ¿sí? ¿se entendió amigos? ¿alguna consulta adicional? ¿alguno de ustedes? ¿continúo? ok hasta aquí hemos visto amigos entonces los flujos de caja creémonos que son la suma en este caso la resta también de los ingresos y los egresos como comentaron hace un momento lo que tengo de caja disponible luego de haber cubierto mis pagos proveedores mi personal mis intereses también las inversiones impuestos entre otros lo que me queda de caja a mí libre para cada año es el flujo de caja libre y el flujo de caja de la accionista ahora vamos a ver amigos las tasas de descuento ¿qué son tasas de descuento? ¿qué es la tasa de descuento? ¿qué sería la tasa de descuento? la proyección del flujo futuro ¿y qué más? ¿no te copié? flujo futuro ah exactamente sí ya tienes la idea es eso es la proyección que lo vamos a proyección en un momento él nos está adelantando un poquito a lo que vamos a ver que es la proyección cómo nuestro flujo futuro lo traemos a valor presente lo vamos a comentar en un momento pero ¿qué entendemos por tasas? ¿tasas amigos? ¿qué entendemos por tasas? ¿tasas? ¿quién nos cobra tasa? ¿qué es tasa? es un interés que nos cobra mayormente ¿quién? relacionado con interés del banco ¿verdad? entonces de una u otra forma la tasa de descuento y el interés que nos cobra una entidad financiera o cualquier deuda es una tasa una tasa de descuento y lo vamos a ver aquí ¿qué es la tasa de descuento? como nos comentaba el caballero es la tasa que se utiliza para actualizar a valor presente los flujos futuros de un proyecto de inversión suena un poquito a trabalengua no se preocupen lo vamos a profundizar en un momento para poder entenderlo un poco mejor algunos conceptos básicos vamos a tener vamos a quedarnos amigos en tasa de descuento con tres conceptos básicos ¿si? tasa de interés entidades financieras costo-oportunidad tasa de interés costo-oportunidad y la última la ponderación de las dos y con eso vamos a poder entender qué son y cómo funcionan las tasas de descuento tasa de interés de las entidades financieras es la rentabilidad exigida por la colocación de una obligación por parte de un tercero que se encuentra en función directa al riesgo asumido ¿qué quiere decir amigos? nos dan un crédito a nosotros y nos cobran un interés ¿verdad? una TEA ¿si? nos cobran una TEA ahora ¿tenemos que ver la TEA? ¿cuál es la tasa que debemos ver ahora? que siempre nos dicen y salen los comerciales de los bancos y hay bastante publicidad ¿la TEA manda o qué? ¿cuál manda? ¿cuál es? ¿la TEA es lo que me cobra de verdad el banco o no? la TSEA es lo que cobra el banco ¿verdad? es lo real están los intereses y están los portes están las comisiones el estado de cuenta etcétera entonces lo que nos guiamos nosotros es la TSEA esa es una tasa es una tasa de descuento quedémonos con que la tasa de interés son las que nos cobran las entidades financieras ya tenemos una tasa de descuento tasa de interés entidades financieras ahora hablemos sobre el costo de oportunidad del capital ¿qué se entiende por costo de oportunidad amigos? ¿alguien tiene una idea sobre qué es el costo de oportunidad y cómo lo podemos aplicar al tema financiero? ¿qué sería costo de oportunidad? se llama costo de oportunidad porque por colocar dinero en una inversión se está dejando de hacer otra que podría haber brindado una alternativa de rentabilidad diferente ¿sí? ¿qué quiere decir? yo tengo dos proyectos tengo un proyecto del señor Juan que me va a pagar 10% tengo otro proyecto que me va a pagar 15% obviamente como me va a pagar 15% del otro señor me voy con el del 15% ¿cuál sería mi costo de oportunidad? el 10% que estoy dejando de recibir por irme a este proyecto ¿se entiende? otro ejemplo tengo 100 mil dólares tengo un proyecto que me va a generar 15% de rentabilidad pero yo digo otra cosa ¿qué pasa si ese dinero lo pongo en el banco a un depósito a plazo a 5 años lo mismo que duró el proyecto y ese depósito a plazo me va a pagar digamos 8% yo cobro 8% anual sin mover ni un solo dedo echado en mi cama sin hacer nada pero decido irme por el 15% por ese proyecto que me da 15% de rentabilidad ¿cuál sería mi costo de oportunidad? ese 8% que estoy dejando de recibir en el banco tranquilo sin hacer nada por irme a la alternativa adicional entonces el costo de oportunidad amigos tiene que cuantificarse tiene que considerarse el costo que tenemos nosotros por ir a una alternativa yo me voy a un proyecto que me genera 15% pero estoy dejando de percibir algo porque puede haber puesto mi dinero en otra cosa en otro proyecto y eso se cuantifica y eso es el costo de oportunidad del capital ¿se entendió amigos el costo de oportunidad del capital y qué es lo que quiere decir? ¿alguna consulta con el costo de oportunidad del capital? dígame si se entiende si no vuelvo a recapitular para poder continuar tasas de interés las tasas que nos cobran los bancos la tasa que nos cobran los bancos costo de oportunidad del capital lo que yo dejo de percibir por irme a una alternativa me voy a la alternativa de 15% y dejo de recibir el 5% que tenía sin hacer nada en el banco ¿si? y la ponderación de las dos anteriores en este caso pondero la tasa de interés y el costo de oportunidad del capital que lo vamos a ver a continuación en un Excel también que se entiende un poco mejor tasa de interés conocido como el KDE bueno la tasa de interés amigos es el precio pagado a los que prestan dinero ya lo conocemos en finanzas se utilizan muchos tipos de tasas de interés podemos hablar sobre tasas equivalentes podemos hablar sobre tasas nominales tasas efectivas la que comúnmente se utiliza aquí en este caso en el tema bancario es la famosa TEA ¿si? esta tasa depende de ciertas condiciones contractuales como oferta monetaria condiciones de plazo condiciones macroeconómicas socioeconómicas inflación entre otros por lo tanto amigos el KDE o la tasa de interés está representado por la tasa cobrada por los bancos en un financiamiento y posee beneficios tributarios ¿si? ha salido bastante y he comentado bastante que posee beneficios tributarios una deuda una tasa ¿si? y lo vamos a ver a continuación también por qué yo les hago una pregunta amigos ¿la deuda es buena o es mala? ¿es buena una deuda? ¿qué piensas? ¿es bueno endeudarse? ¿es malo endeudarse? ¿es buena? es buena cuando es bien aprovechada sí, correcto de hecho que sí pero ¿qué más? ¿cómo se aprovecha bien en todo caso? invirtiendo ya ¿qué más? ¿alguien piensa de repente que una deuda no es buena? no es sana me cobra muchos intereses tengo que pagarle al banco el banco se da mi dinero ¿qué piensas? claro bajo la idea de que todos inviertes sí pero ¿qué más? posee algunos beneficios esa deuda y era lo que queríamos justo comentarle ¿no? una deuda buena amigos es una deuda responsable ¿y qué es una deuda responsable? la que cumple dos principios la que cumple simple y llanamente dos principios deuda responsable la que uno se endeuda para invertir en el negocio y la deuda cuando me endeudo y esos intereses de esa deuda me permiten ser cancelados con los flujos de caja del proyecto es decir invierto en mi negocio y tengo para pagarlo no estar ruleteando no estoy hablando de eso tengo la capacidad para pagar los intereses de la deuda y por otro lado he invertido en el negocio directamente en el negocio no invertí en comprarme un auto para mí no invertí en irme de viaje no invertí en el negocio en lo relacionado al negocio y por otro lado esa deuda que me está generando mi empresa la puede pagar esa es una deuda responsable ¿sí? algunos ejemplos aquí amigos para poder indicarles por qué una deuda si es buena ¿sí? si las empresas no tomaran deuda como comentaban hace un momento solo podrían crecer basándose en recursos que generan internamente yo quiero comprarme un local de un millón de dólares ¿podré hacerlo hoy día de hoy? mañana mismo voy y lo compro de repente sí algunas empresas de repente no mayormente ¿qué hacemos? vamos a pedir un crédito vamos el 10% el 20% el banco nos financia el 80% y compramos lo que hubiéramos podido comprar en 10 o en 15 años lo compramos el día de hoy planes de crecimiento pero acá viene ya un tema más financiero que es importante comentarlo tomar deuda mejora el rendimiento contable que los accionistas obtienen sobre su capital mejora el ROE ¿qué es el ROE amigos? es la rentabilidad de mi plata del capital que yo puse yo puse 10.000 soles ¿cuánto me genera de rentabilidad esa plata que yo puse? lo vamos a ver en el Excel y va a quedar más claro y la otra es la reducción del pago de los impuestos que se genera cuando se registran los intereses mostremos el casito aquí para poder verlo este es un estado de resultados o un estado de ganancias y pérdidas este es otro pero tiene una diferencia este es sin deuda y este es con deuda ventas 100.000 soles ventas con deuda también 100.000 soles es lo mismo los costos 80.000 soles los costos aquí igual 80.000 soles la utilidad bruta la resta entre las ventas y los costos 20.000 igual aquí 20.000 gastos administrativos 10.000 soles gastos administrativos 10.000 soles en ambos casos y acá vienen los gastos financieros gastos financieros en empresas sin deuda cero no he pagado ningún interés ¿por qué? porque no tengo deuda gastos financieros con deuda 5.000 soles ¿ok? la utilidad utilidad de impuestos es 10.000 acá la utilidad utilidad de impuestos es 5.000 ¿cuál es el impuesto de la renta amigos en la empresa sin deuda 3.000 soles 30% ¿cuál es la utilidad del impuesto de la renta de la empresa con deuda 30% de 5.000 1.500 soles pagué menos impuesto pagué pagaba 3.000 soles si no tenía deuda y acá pagaba 1.500 soles es decir en este caso el estado se está llevando 1.500 soles si es que yo hubiera obtenido deuda ustedes me dirán sí claro pero has pagado intereses sí pero esos intereses los pagué por algo los pagué porque los invertí en un negocio y ese negocio me debe haber generado a mi plata se supone ¿verdad? entonces por eso se dice que la deuda genera escudos tributarios ¿correcto? tiene escudos fiscales ¿por qué? porque me permite pagar menos impuesto yo pagaba 3.000 soles y no tenía nada de deuda y ahora pago 1.500 soles si es que hubiera tenido deuda sí mi utilidad neta es mínima es menos acá tenía 7.000 acá tenía 3.500 ¿qué habíamos hablado sobre la utilidad? la utilidad ¿qué manda? la caja ¿verdad? la plata la caja paga todo ¿correcto? pero hablemos de la utilidad también aquí vamos a conversar sobre la utilidad el segundo caso el primer caso que comenté que de por qué una deuda era buena era porque permitía tener mayor ROE ¿cómo le expliqué qué era el ROE? ¿qué les comenté? de que el ROE era la rentabilidad de mi plata lo que gasté yo lo que gané yo lo que gané imaginemos de que tenemos una inversión de 200.000 soles para este proyecto en el año 1 la inversión fue 200.000 soles para el proyecto sin deuda igual 200.000 soles también me dio 3.500 soles aquí y en este caso esta empresa con deuda sin deuda me dio 7.000 en este caso amigos el inversionista dijo no yo no quiero deuda con banco yo lo voy a poner todo con mi plata no me gusta endeudarme ok es válido 200.000 soles de aporte capital el accionista los socios pusieron 200.000 soles nada de deuda nada de banco por tanto nuestro ROE que es simple y llanamente es la división de la utilidad que me generó mi proyecto entre lo que puse de plata yo y eso me da un porcentaje 3.5 es el mismo que he puesto aquí así se obtiene entonces mi ROE mi rentabilidad de mi capital sin deuda fue 3.5 caso 2 la inversión igual 200.000 soles pero en este caso la persona dijo mira yo solamente para el proyecto voy a poner el 20% con mi plata el resto me voy a endeudar voy a sacar un préstamo y me van a dar 180.000 soles ¿cuánto puse de plata yo? 20.000 ¿cuánto fue mi rentabilidad? sí, menos 3.500 ¿por qué? porque había pagado intereses pero ¿cuánto puse de plata? 20.000 ¿cuánto es mi rentabilidad? 17.5% lo que sale aquí entonces de esta manera amigos nosotros con deuda mejoramos el rendimiento de nuestro capital ¿y qué podemos hacer al margen de eso? ustedes me dirán sí, pero de repente esta persona no tenía los 200.000 soles no, en ambos casos había los 200.000 soles que yo podía poner como accionista me endeudé 180.000 soles y puse solamente 20 me quedan 180 para invertir en otro proyecto y generar otra rentabilidad y si en el otro proyecto me permiten endeudarme podría hacer lo mismo emplear ese dinero endeudarme y sacar ese dinero para invertir en otro proyecto y así cada vez aumentar mi ROE y hacer que esto crezca ¿se entiende amigos? ¿cómo funciona el tema del ROE? rendimiento de mi capital sin deuda 3.5% con deuda 17.5% nosotros ¿qué estamos viendo aquí? la rentabilidad de mi plata mi plata 200 aquí mi plata 20.000 soles 20.000 soles acá ¿cuánto gané más? aquí gané más porque solamente puse 20.000 soles de mi plata ¿por qué pensamos de que los bancos amigos ahora otra cosa que también es buena comentarla ¿el banco nos dará 180.000 soles? es un ejemplo ¿no? ¿el banco nos dará 180.000 soles? tienes un proyecto de 200.000 soles quiero emprenderlo ya ¿el banco nos dará los 180? ¿ustedes ponen 20? ¿les darán? ¿empresa nueva? ¿quiere hacer un proyecto? no nos dan ¿no? ¿por qué? no vamos a poder pagarlo somos muy riesgosos el banco nos ve como riesgosos ¿por qué? ¿por qué nos ve como riesgoso el banco ahí? porque la empresa está empezando claro pero le puedo poner una garantía de repente ¿no? le pongo una garantía de un millón ¿nos lo dan así nomás? ¿qué piensan? algunas sí otras no de repente pero ¿cuál es la esencia? ¿cuál es la idea que tenemos que rescatar de eso? lo que busca lo que debería buscar toda empresa es endeudarnos la mayor cantidad de veces para poder invertir nosotros en diferentes cosas yo tengo 200 mil pongo 10 mil acá 10 mil acá 10 mil acá 10 mil acá y tengo 20 empresas y cada una me genera rentabilidad ¿pero el banco qué te dice? no yo no te puedo endeudar demasiado porque EREMER es muy riesgoso ¿qué quiere decir si amigos nosotros tenemos activos toda nuestra empresa vale un millón de dólares y nosotros solo hemos puesto 10 mil dólares de aporte de capital los 990 mil son deuda ¿está bien o está mal la empresa? ¿está bien o está mal? ¿qué piensan? para mí estaría bien yo como dueño de la empresa estaría bien ¿por qué? porque estoy trabajando con la pata de otro no es mi plata y voy creciendo no es mi plata y en el peor de los casos cosa que no les estoy diciendo eso no pero en el caso quiebren ¿de quién es la empresa? ¿de ustedes o del banco? del banco pues el banco tiene casi el 99.9% de participación ustedes solamente tienen uno puesto 10 mil el banco pierde 990 mil ustedes pierden 10 mil exactamente ¿de quién es más la empresa? del banco o de ustedes de los bancos pero ustedes están ganando plata con la plata del banco lo que busca todo financiero va a ser siempre eso tratar de endeudarse en la medida que pueda pagar los intereses ojo y generar rentabilidad el banco te va a decir no, un ratito no te puedo dar tanto porque eres muy riesgoso ya tu empresa prácticamente es mía y si pasa algo yo me quedo con tu empresa no me interesa quedarme con tu empresa es por eso que los bancos siempre ponen parámetros nosotros podemos querer endeudarnos al 100% dámelo todo el banco te va a decir no, un ratito te doy 50 te doy la mitad 50% te doy 40 te doy 60 pero no nos va a dar todo ¿si? pero esta es la forma que quería explicarles por qué uno la deuda tiene escudos tributarios ya vemos cómo pagamos menos impuesto a la renta y también hemos visto cómo con deuda mi empresa obtiene un mayor rendimiento del capital un mayor ROE que son las dos cosas que estaban mencionadas aquí ¿qué fórmula aplico para calcular el ROE? la utilidad neta entre el capital entre el patrimonio aquí está la utilidad neta ¿cuál es la utilidad neta? 7000 soles 7000 entre el aporte de accionistas el patrimonio 200.000 ¿cuánto es? el porcentaje 3.5% esa es la fórmula para obtener el ROE y ustedes lo pueden sacar cuando ven su utilidad en su declaración jurada ven su utilidad neta y dicen ¿cuánta plata yo puse en mi empresa? yo puse 200.000 ok dividen la utilidad que obtuvieron en el año tal en el año 2013 y lo dividen entre los 200.000 soles que pusieron de plata esa es la rentabilidad que está generando su plata 3.5 yo por ejemplo ¿qué les diría? si este proyecto me va a generar 3.5 mejor me voy al banco dejo mi plata 5 años y me genera de repente 5% y la gano segura no me va a pasar nada acá corro riesgo puede ser que de repente no venda 100.000 puede ser que de repente venda 50.000 y tenga una rentabilidad de menos 14% ¿no? ¿se entiende amigo? ¿alguna consulta ¿sabes acá? sí lo que buscamos es que el rendimiento sea más alto ¿correcto? sí y si lo quiero hacerlo cuantificativamente pero no en porcentaje que es la utilidad neta menos el aporte de accionistas para saber cuánto fue la utilidad a ver perdón no te entiendes ¿puedes repetirlo por favor? si quiero transformar ese 17% solamente en dinero ¿cómo hago? ¿resto la utilidad neta menos el aporte de accionistas para saber cuánto me generó? sí sería una forma ¿te refieres a que quisieras saber ese 17% cuánto me representaba? eso representa podríamos hacer como tú indicas los 200.000 lo multiplicamos por 17.5 y tenemos nuestra rentabilidad 3.500 soles es lo que gané puse 20.000 gané 3.500 soles ¿perdón? exactamente es la utilidad neta es la que estamos dividiendo es lo mismo partimos de la utilidad neta que estaba arriba y lo que hacemos abajo es multiplicarlo y obtenemos lo mismo la utilidad lo que gané solo que aquí gané 3.500 pero puse 20.000 soles aquí gané bueno, este era 100.000 acá gané 7.000 pero invertí 200.000 soles esa es la diferencia puse muchísimo más plata y me llevé 7.000 acá puse 20.000 soles casi nada y me llevé 3.500 ¿sí? este hablabas sobre sobre digamos este solicitar financiamiento al banco ¿no? hablabas cómo el banco o sea sobre qué parámetros se basa el banco para pagarte un préstamo ¿no? por ejemplo decías tú si tú tienes un capital de 10.000 un capital digamos de trabajo ¿no? tienes 10.000 tu empresa vale 10.000 pero tú estás ganando mucho más de repente 100.000 o sea hay 90.000 que no se puede ver aparentemente es más en la SUNAT de repente tu contador ni siquiera lo está declarando eso 90.000 lo está declarando mucho más bajo para poder mucho menos impuestos entonces que el banco te va siempre el banco va a pedir va a mirar lo que o sea lo de la SUNAT y va a mirar también tu capital o sea cuánto vale tu empresa entonces qué se hace en ese caso ya entiendo la pregunta la pregunta del caballero va por este lado mira qué sucede mi empresa vende 5 millones pero pues yo declaro uno sucede ¿no? tenemos tributarios yo declaro uno ya qué quiere decir que el banco va a mirar mis resultados va a ver cuánto tengo patrimonio y por eso no me da la plata en los bancos amigos actúan diferentes bancas los bancos tienen diferentes bancas tienen una banca microempresa una banca pequeña empresa una banca negocios una banca medianas una grandes empresas una banca corporativa y cada uno lo segmentan según el nivel de ventas y según el nivel de informalidad que pueda haber de repente en los negocios por tanto no quiere decir que porque de repente nosotros declaremos un millón y cuando vendemos 5 no nos vayan a dar porque para eso el analista o el funcionario sabe y conoce cómo es nuestro negocio estamos en una banca de repente pequeña o micro y entiende de que hay cierta informalidad y hace otro tipo de evaluación evaluación de repente más cualitativa le va a pedir ciertas garantías va a cruzar de repente va a ir a ver a los negocios para ver qué tanta mercadería tiene ya va por un tema más cualitativo a las empresas que le dicen yo soy 100% normal declaro 100 millones de soles anuales esa empresa obviamente pues está fiscalizada mayormente auditada y no va a poder tener informalidad por tanto se van a guiar exactamente de lo que dice su estado financiero pero siempre se van al valor de la empresa o sea la constitución de la empresa es tu capital de trabajo por eso es que siempre las bancos piden un aumento de capital tengo un capital social de mil pero estoy vendiendo tres millones o sea tu empresa vale mil soles y con eso has vendido tres tres millones mil soles y tres millones no si pues lo que pasa es que tengo en utilidades retenidas medio millón capitalízala no nos dicen eso y capitaliza tu utilidad retenida tienes utilidad retenida capitalízala ¿por qué? porque comprometen más a la empresa a que haya ese capital ahí porque en cualquier momento tú la utilidad ¿qué puedes hacer? la sacas te la llevas y tu capital la liquidas te la llevas de la plata eso es por eso que los bancos buscan eso ¿si? es buena la pregunta pero si o sea nosotros podemos obtener financiamiento de distintos lados depende en el negocio en que estemos y depende del rubro en que estemos financieramente como banco ¿cómo nos segmenta el banco? microempresa pequeña empresa grandes empresas corporativa cada uno tendrá sus salvedades y en cada uno nosotros podemos obtener financiamiento ¿si? ok amigos continuamos bueno habíamos hablado sobre la deuda este es el costo-oportunidad del capital amigos lo que les comentaba hace un momento ¿qué es el costo-oportunidad del capital? lo que yo dejo de percibir puede irme a alguna alternativa de inversión gano 5% en el banco sentado sin mover ni un solo dedo y me voy a un proyecto que me genera 15% de rentabilidad ¿cuánto es mi costo-oportunidad? el 5% que me pagaba el banco sin hacer yo nada ese es mi costo-oportunidad del capital ¿si? ¿se entiende esto amigos? ¿si? costo-oportunidad porque por poner dinero en esta inversión se está dejando de hacer otra que podría haber brindado una rentabilidad alternativa en todo caso el inversionista debe exigir ganar no menos de esta tasa yo les hago una pregunta si yo les ofrezco un proyecto de inversión que va a pagar 15% y el banco me paga en un depósito a plazo 14% es un ejemplo ¿no? ¿tomarían ese proyecto o no? ¿por qué? porque ya gano estoy ganando 1% más de lo que ganaría estando sentado echado sin hacer nada ¿verdad? ¿cuánto mínimo ustedes pedirían para entrar? es a criterio de ustedes 20%, 30%, 50% ya será cuestión de ustedes cada uno es dueño de sus propios miedos ya definirá cuál es la tasa que le conviene o no ¿se entiende? ¿si? ok bueno solamente para comentar y para que tengan aquí la fórmula esta es una fórmula financiera que nos permite hallar el famoso COC que utiliza el modelo KPM esta es la fórmula no la vamos a profundizar es un modelo financiero que nos tomaría bastante tiempo pueden comentarla pero quedémonos apreciémoslo veamos en qué consiste para poder tenerlo ahí como referencia ¿si? el costo promedio ponderado de capital conversamos hace un momento y le dije que teníamos que tener teníamos que quedarnos con una idea tenemos la tasa de interés tenemos el COC que es el costo de oportunidad y la combinación y la ponderación de las dos ¿no? eso fue cuando empezamos cuando hablamos de tasa de descuento ¿qué quiere decir esto amigos? el famoso costo promedio ponderado de capital o el famoso WAC ¿qué es? es simple y llanamente la ponderación de estas dos tasas pondero la tasa de interés que me cobre el banco con el costo de oportunidad que yo tengo la sumo y obtengo una tasa ¿si? lo vamos a ver un poco más claro en el Excel esta es también una fórmula se lo dejo aquí para que lo puedan apreciar para que puedan ver el WAC porcentaje de deuda por la tasa más el porcentaje del costo de oportunidad por la tasa quedémonos con la idea esta es la fórmula del WAC y vamos a ver que es muchísimo más simple de lo que parece WAC de proyecto de la empresa RCC tenemos un proyecto de 53 mil soles amigos ¿si? el proyecto de inversión 53 mil soles la deuda que nosotros hemos pedido 21 mil soles es decir de este proyecto de 53 mil soles 53 mil soles es el 100% nosotros vamos a 40% endeudarnos ¿si? y el aporte de los accionistas nuestra plata va a ser 60% es decir 21 mil soles deuda 32 mil soles aporte accionista ¿si? porcentaje 40-60 ¿cuál es la tasa que me cobre el banco? digamos que ha sido 6% 6% es lo que me cobre el banco ¿si? y el aporte del accionista 10% tiene una tasa el COC el costo de oportunidad es 10 ¿por qué? porque ese 10% yo lo ganaba en la caja o en una financiera o en un banco con un depósito a plazo a 5 años por mis 32 mil soles es un ejemplo entonces tenemos dos tasas el 6 y el 10 ¿qué es lo que realizo aquí amigos? multiplico el 40% por el 6 hallo el ponderado multiplico el 60 por el 10 hallo el ponderado y lo que realizo es la suma sumo las dos y obtengo 8.42 ese es nuestro famoso WAC el famoso costo promedio ponderado de capital de repente en fórmula se ve mucho más complicado pero acá cuando lo vemos en Excel es más sencillo establezco mi tasa lo multiplico por el porcentaje de participación establezco mi tasa lo multiplico por el porcentaje de participación y obtengo 2.38 y aquí 6.04 la suma 8.42 antes de entrar al tema de la TIR y de repente el banco yo les hago una pregunta ¿qué pasa si mi proyecto tiene una rentabilidad de 7% y tengo un WAC de 8.42? ¿estoy bien o estoy mal? no lo hago ¿por qué? exactamente ¿no? estoy ganando 7% pero yo tengo que pagar 8.42 mi proyecto me genera 7% y yo tengo un WAC de 8.42 el costo promedio de mi capital del capital que estoy que estoy invirtiendo es 8.42 y estoy ganando 100 entonces ya tenemos ciertos indicadores que nos permiten ver cuando nuestro proyecto podría estar bien cuando podría generar rentabilidad o cuando no ¿verdad? existen ciertos modelos que nos permiten profundizar más pero lo tratamos de hacer un poco más simplificado para poder entender todos ¿si? ok hablemos ahora sobre el valor actual neto amigos ¿qué sería el valor actual neto? hemos escuchado sobre el famoso BAN valor alto neto bueno amigos el valor actual neto simple y llanamente lo que nos dice es el valor del dinero en el tiempo nosotros no cuando invertimos en un proyecto no esperamos que nos genere una caja el día de hoy el día de mañana y no es lo mismo que nos genere algo hoy que nos genere en 5 años el dinero tiene un valor en el tiempo no es lo mismo 10 soles hoy que 10 soles en 10 años o si ustedes quieren la plata en 10 años hoy día hoy día ¿verdad? porque hoy día hay que hacer consumo ¿correcto? es la misma esencia que funciona para entender el BAN lo que nos dice es traer los flujos del futuro al día de hoy ¿cuánto vale toda esa caja en todos los años que vienen al día de hoy? y le restamos la inversión inicial eso es lo que nos dice el BAN en pocas palabras entendiendo un poco el concepto del valor de dinero en el tiempo un dólar americano de hoy vale más que uno de mañana porque este dólar recibido hoy puede ser invertido y así obtener una rentabilidad me pagan mis 10 mil dólares hoy día yo con esa plata vuelvo a invertirla y genero más plata si me lo pagan en 10 años yo no puedo hacer nada hasta que en 10 años me paguen mi plata ¿se entiende? ¿se entiende amigos? esta es una fórmula que la vamos a ver acá en el Excel que es súper más sencillo el valor de los flujos futuros en el presente menos la inversión inicial ¿qué es el BAN? el valor de los flujos futuros traídos a valor presente descontándole la inversión inicial acá tenemos un ejemplo de BAN que lo vamos a ver en el Excel para poder entenderlo mejor habíamos hablado sobre los flujos de caja ¿qué les comentaba? ¿qué es el BAN? los flujos futuros que tengo para cada periodo y traerlos a valor presente tenía los flujos aquí de menos 53 mil soles 53 15 15 15 15 y 26 estos eran los flujos que conversamos hace un momento identificamos cuáles eran los flujos de caja ahora yo quiero hallar el BAN de todos estos flujos ¿será lo mismo amigos recibir en el año 1 15 mil 300 soles que recibir en el año 5 después de 5 años 26 mil 100? no ¿verdad? no es lo mismo por lo que hemos comentado el valor de dinero en el tiempo por tanto todos estos flujos amigos lo tenemos que traer a cuánto valen al día de hoy ¿y cómo sabemos cuánto valen al día de hoy? lo que tenemos que hacer es utilizar las famosas tasas de descuento nuestro famoso WAC el WAC que habíamos hace un momento que ponderaba la tasa de interés que cobran los bancos más el costo de oportunidad de nuestro capital el COP haciendo la ponderación obtenemos nuestro BAN felizmente existe el Excel antes de hacer la fórmula financiera que nos demoraría más para poder obtener cuál sería nuestro BAN ¿qué es lo que hacemos? hay una fórmula que existe en el Excel que es el BNA que es el famoso BAN lo que hacemos es utilizar la tasa picamos la tasa ponemos una coma y utilizamos y asombramos toda todos los flujos del año 1 hasta el año 5 y a esto le vamos a restar le pongo más porque acá ya está con signo negativo le restamos la inversión inicial esto es nuestro BAN ¿qué quiere decir esto amigos? 14.636 si yo hubiera sumado todos mis flujos aquí ¿cuánto hubiera sido la suma de todos estos flujos? hubiera sido 87.300 soles entonces ustedes me dirían si yo gano con este proyecto 87.300 soles pero no es así porque como el dinero tiene un valor en el tiempo yo no percibo 87.300 soles yo lo que tengo al día de hoy es 14.636 y esto que me muestra de que mi proyecto ha generado valor ¿por qué? porque me dio porque mi BAN salió positivo mi BAN es mayor a 1 mi BAN es 14.636 ¿sí? y por último amigos vamos a hablar sobre la tasa interna de retorno que es la famosa TIR la TIR también es otro indicador de rentabilidad otro indicador financiero que nos permite a nosotros poder saber qué tanta rentabilidad me está generando mi proyecto la TIR amigos simple y llanamente es la tasa de rentabilidad promedio anual que el proyecto paga a los inversionistas por invertir sus fondos lo que comentábamos hace un momento si yo tengo un WAC lo que habíamos hallado hace un momento de 8.42 y mi TIR es 10 ¿estaría bien o no? hay una diferencia de 1.6 pero me está pagando más de lo que yo tengo por pagar si tengo una tasa de 20% una TIR de 20% estoy bien ¿verdad? mi WAC era 8.42 y la TIR es 20% pero si tengo una TIR de 5 se rechaza el proyecto ¿verdad? el proyecto lo debo rechazar porque está pagando muchísimo menos de lo que a mí me cuesta la plata ¿sí? tasa interna de retorno como les comentaba aquí si la TIR es mayor a la tasa de descuento mayor al WAC se acepta porque crea valor si la TIR es igual a la tasa de descuento también se acepta ¿por qué se acepta? me rinde lo que yo esperaba yo esperaba ganar 10 oye gané 10 ok lo acepto no me está generando valor pero acepto el proyecto porque me paga lo que yo quería lo que ya había previsto ¿y cuándo se rechaza? cuando la TIR es menor a la tasa de descuento tenía un WAC de 8 y ahora mi TIR es de 5 rechazo el proyecto porque la rentabilidad de este proyecto es menor a la que yo esperaba lo que yo subió lo que quería